¿Necesitas terminar tu secundario? En el ICE es posible. El Instituto de Ciencias Empresariales te ofrece secundario acelerado con modalidad a distancia o semi-presencial único en el NOA. Obtene tu título oficial de validez nacional en menos tiempo, desde tu computadora, en cualquier momento y lugar, con constante apoyo virtual. Completa tus estudios y asegura tu futuro. ICE, Instituto de Ciencias Empresariales. Y seguimos con más ICE Visión por aquí, por el 12 de CCC. Ahora es el momento de presentar la cuarta nota de nuestro programa, Silvia. En este caso, el protagonista sos vos. Damos la bienvenida al técnico Marco Soria. Marco Soria es el primer egresado del Instituto de Comercio Exterior que en aquel entonces comenzó de esa manera el Instituto de Ciencias Empresariales que es actualmente. Veamos la siguiente nota. En este caso vamos a presentar al protagonista sos vos. Lo vamos a presentar a él, a Marco Soria, justamente, que es uno de los referentes de marca Tucumán. Marco, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muchas gracias. Muy bien, Silvia. Todo bien. Y para comenzar con esta introducción, porque la verdad que es maravilloso tu camino, el cual vos hiciste, vos comenzaste en el Instituto de Ciencias Empresariales pero que en aquel entonces era justamente el Instituto de Comercio Exterior, ¿no? Estamos hablando entre el 98, 99, 2000. Contanos esa experiencia para los tucumanos para que te conozcan más, justamente. Sí, exactamente. Yo fui una de las primeras camadas, digamos, de egresados en la carrera de Comercio Exterior cuando se llamaba Instituto Superior de Comercio Exterior, el ICE. Allá por el año 98, egresé en el año 2000 en el Instituto Terciario y bueno, después continué de alguna forma la carrera a distancia puntualmente. Pero bueno, en ese entonces empezó ya toda mi carrera profesional, si se puede decir. Verdaderamente un gran espíritu, una pasión que le ponés justamente a tu trabajo porque recién estuvimos hablando fuera de cámara y es increíble el trabajo y el labor pero también viene a acompañarlo de un esfuerzo, de sacrificio y de una perseverancia, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es como te contaba recién, nosotros con Ricardo Rodríguez, un compañero en ese momento en el ICE y otros compañeros más, elegimos, digamos, realizar una carrera terciaria porque bueno, cada uno tenía sus tiempos o tenía que trabajar y demás y esto nos posibilitaba, nos posibilitaba, digamos, de alguna forma formarnos. Después que nos fuimos enamorando de nuestra carrera, empezamos a ver que teníamos, digamos, una cabida profesional dentro del ámbito de Tucumán y es así que empezamos un poco a trabajar en diferentes ámbitos que tenían que ver con el comercio exterior. Puntualmente, la primera acción que hicimos en el año 99 fue representar empresas en una rueda internacional en Santa Cruz de Sierra, en Bolivia y ahí es donde creo que fue el puntapié y el despertar que teníamos de decir, no, esto es lo que nos gusta, esto es lo que estamos haciendo y la verdad que nos sentíamos como muy orgullosos de poder hacer lo que queríamos, lo que nos gustaba, tener la formación para hacerlo y el plus de que ganábamos dinero, digamos, haciendo eso. Bueno, Marcos, contame un poco las trayectorias que vos tuviste justamente en el desempeño de tu labor en la sociedad. Bueno, como te decía, empecé en ese momento con esto que era como un emprendimiento personal que teníamos con Ricardo y a partir de ahí como que se fueron sucediendo las cosas, creo que estuvimos en el lugar correcto en el momento justo, a partir de ahí después nos surgió la posibilidad de trabajar en la sociedad rural organizando la primera rueda de negocio internacional en una exposición y luego de eso trabajamos en diferentes Expo Tucumán desarrollando lo que era el sector de emprendedores, la carpa de emprendedores y después de haber crecido en ese espacio surgió la posibilidad de estar dentro de lo que era el ámbito público en donde trabajé en la dirección de comercio exterior que después se transformó eso en la subsecretaría de pymes y pasé de luego al ministerio de producción y cuando se crea el instituto de desarrollo productivo ya hace 12 años empecé a trabajar en el área de promoción de las exportaciones ya hace 7 años 8 años hoy en la actualidad a partir de marzo me hice cargo de la coordinación de la marca territorio la marca provincia la marca Tucumán un poco siempre trabajando alineado al sector emprendedor al sector pymes promocionando las actividades económicas de la provincia que era de alguna forma el lugar donde me había formado o la temática por la cual me había formado básicamente así es bueno Marco Soria estuvo con nosotros bueno agradecerte Marco porque vos también formas parte de Lice en estos 20 años también fuiste vos el que pusiste un ladrillo para seguir construyendo un gran emprendimiento familiar y que la verdad que hoy Lice se destaca porque tiene grandes profesionales y en este caso estamos con vos acá bueno muchas gracias por la nota y bueno nada a seguir para adelante